¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora, comenzamos a revisar las noticias en esta edición Comienzo de Semana, un nuevo ambiente en Canal 21 para disfrutar de las informaciones recapituladas por el Departamento de Prensa. Hoy presentamos oficialmente el plan contra el vigiato por parte de la Gobernación Provincial y Carabineros de Ñuble. Polémica se genera en torno a la distribución de recursos para deportistas de excelencia en la región del Bío Bío. En tanto, la polémica se genera por la instalación del Centro Cultural de Independencias del Liceo Vida Nueva. Variadas a que hay aniversario del Liceo Narciso Tondró, con romerías y destacados encuentros de ex-salud. Bien, vamos de inmediato entonces con las noticias. Septiembre, la llegada del mes de la patria, simboliza para muchos la única forma de obtener dineros. Y algunos lo buscan desesperadamente, incluso con el vigiato. El descuartecimiento de animales, el fallecimiento, los mismos y el robo son factores que sin duda se hacen muy presentes durante el transcurso de estos meses. Pero principalmente en el mes de septiembre, más aún cuando tenemos casi cinco días de celebraciones. En las últimas horas, el gobernador provincial, más el prefecto de Carabineros, entregaron a conocer, o dieron a conocer los antecedentes de esta iniciativa. Un plan que comenzó el día de hoy y que, ojo, tiene a una brigada especial de Carabineros. Estamos con el objeto de cautelar dos bienes jurídicos. El primero de ellos es la salud de las personas. Por cuanto, al impedir que se cometa el vigiato y el posterior faenamiento de la carne de manera clandestina, se asegura que lo que llega hasta nuestras mesas y lo que se vende en los distintos puntos de la provincia tenga un origen seguro. El procesamiento ilegal de la carne no es en absoluto una garantía de que se logre mantener la cadena de inocuidad y que la carne que llega a nuestras mesas sea efectivamente la que corresponda. Y en segundo lugar, se permite cautelar otro interés jurídico, otro bien jurídico, que es la propiedad de los animales. Para los agricultores y para los ganaderos en particular de la provincia de Ñuble, cuidar sus animales ha sido parte de su interés preponderante a lo largo de la historia y que nosotros podamos hacerlo a través de Carabineros de Chile nos permite, como digo, cautelar estos dos bienes jurídicos, la salud pública y la propiedad privada, que en el caso de los animales es tan valorable y valiosa para todos los ganaderos y ganaderas. Sí, efectivamente, principalmente es un trabajo de coordinación, principalmente con el gobierno provincial, con el Ministerio Público, con otros estamentos involucrados en el tema como el SAC, la Autoridad Sanitaria, y que en definitiva es un equipo multidisciplinario que pretendemos continuar con estas buenas cifras que tenemos hasta el minuto, 200% más de detenidos, que es un trabajo directamente ligado con el Ministerio Público también, y un 25% menos de denuncias gracias a la creación de dos patrullas que hemos creado, tanto en el sector norte de la provincia como en el sector sur, compuesta por personal principalmente de la CIP, de civil, que efectúan rondas de acuerdo a la georreferenciación temporal y espacial de este delito, y principalmente a una alianza estratégica que estamos teniendo con algunos grupos de agricultores, cierto, y de pequeños empresarios que se dedican al rubro de los animales. Estamos en proceso ahora de crear un sistema que lo implantamos en el sur nosotros, en Osorno y en Los Ángeles como carabineros, donde se ejece referencia toda la parte rural, a través del nivel del plan cuadrante 1-3 rural. La destinación de recursos a deportistas destacados ha decidido sin duda durante el transcurso de las últimas semanas una pelea y una discusión constante, principalmente porque algunos dicen se beneficia fundamentalmente a aspectos de las grandes ciudades, dejando en detrimento a otras. Hernán Álvarez Román, consejero regional, que recordemos va a la reelección, entregó sus propios antecedentes, dando a conocer cómo es el trabajo y cuál es la polémica que se ha generado en torno a esta materia de financiamiento. Bueno, este fin de semana que terminó se abrió una pequeña polémica con relación a la aprobación de los proyectos de deportistas destacados en la región del Vidovía. Una polémica que se inició en el seno de la Comisión de Desarrollo Social, cuando estuvimos evaluando y conversando sobre la cantidad de estos proyectos y la forma de distribuir. La verdad es que nosotros teníamos un viejo acuerdo en el seno del Consejo de una proporcionalidad en torno a los proyectos que cada provincia se lleva en función de la cantidad de consejeros regionales que cada provincia tiene. Concepción tiene 14, tiene una proporcionalidad mayor, segundo la provincia de Ñule tiene 6, sigue en una proporcionalidad, luego Vidovío que tiene 5 y luego Arauco que tiene 3. Pero en torno al tema de los deportistas destacado un tema de otra profundidad que tiene que ver con factores absolutamente diferentes a una proporcionalidad. Porque la presencia de destacados deportistas en el plano de la presentación o la representatividad de Chile no puede acontecer una proporcionalidad porque vía ese mecanismo una provincia puede que no tenga ninguna proyección de carácter nacionales, tenemos una cantidad importante de proyectos. Lo importante es que tengamos efectivamente un reglamento que lo vamos a tener que entrar a resolver y que indique de qué manera la región del Vidovío es capaz de entregar recursos para que los deportistas más destacados puedan representar mejor a Chile. Al final tomamos una decisión dentro del seno de la sesión del Consejo Regional y aprobamos efectivamente 3 proyectos para Ñule que me parece que son proyectos tremendamente importantes. Una es la Universidad del Vidovío que tiene que ver con el tenis, con el tenis de mesa, uno de un chico muy destacado de proyecciones en Chillán Viejo que iba a irse a preparar a Alemania para también competir en el tenis de mesa y el tercero el ciclismo de Quillón. Que por lo menos yo estimé al final y así también lo hizo, lo hicieron a lo menos dos de los consejeros regionales de la provincia de Ñule de aprobar el conjunto de los proyectos que fueron presentados el día viernes en sesiones extraordinarias para asegurar que estos deportistas, estos recursos que les han llegado los puedan utilizar efectivamente en la presentación de sus competencias o bien en lo que significa la preparación previa para desarrollar actividades deportivas relevantes. Así que en eso hemos estado en el gobierno regional, hoy día tenemos sesión de nuevo, a las 3 y media de la tarde va a haber algunos temas de política ambientalista. Mañana vamos a tener la comisión de gobierno para ver de qué manera vamos a buscar algunos acuerdos respecto a la utilización de los fondos últimos que nos quedan tanto, algunos fondos que están en cultura, en seguridad ciudadana y sobre todo los fris que están pendientes y definir también algunas ideas gruesas con respecto a los temas que tienen que ver con los seminarios que debemos organizar tanto en Concepción, en Arauco y en Chillán, en la nueva región, para que la comunidad se informe debidamente qué va a pasar con esta creación de la región, cuáles van a ser los cargos que se van a charlar desde Concepción aquí y cómo vamos a implementar las políticas de inicio de las tareas ya como región de Ñuglia. La concreción del traslado inminente de las dependencias del Liceo Vila Nueva en nuestra ciudad de Chillán también ha generado ruidos. Para el director del Time se trata de una situación que es demasiado delicada, mientras que para el concejal Camino Benaventes es una situación que debe ser tratada con el mismo rango. Vale decir que donde se vaya esta unidad educativa destinada a la formación de personas adultas pueda tener las mismas cualidades y condiciones que obtuvo durante prácticamente casi el año de funcionamiento en las remozadas dependencias del, digamos, el alero del Teatro Municipal. ¿Se lo recordará? Por la calle Linda Martín. Ahí el propio Camino Benavente fue claro que hay que luchar por que se mantenga la misma igualdad en las condiciones en que está actualmente. Bueno, lo importante que esto surge a raíz de que como municipio nos ganamos un excelente proyecto de 1.100 millones de pesos que es el Centro Cultural, que va a estar ubicado en la calle de Linda Martín, al costado poniente del Teatro Municipal, y eso además que tiene una oportunidad para nosotros, pero también tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que el Liceo Vila Nueva, que está ubicado en esta dependencia actualmente, tiene que salir de ahí con un plazo perentorio que es el 31 de diciembre. Nosotros lo hemos planteado con el alcalde, al alcalde es el Liceo Vila que cuenta con 1.800 metros cuadrados de infraestructura y con un muy buen estándar, por lo tanto nosotros tenemos que abogar para que el Liceo en las nuevas dependencias tengan un estándar similar. Hemos pedido a la Dirección de Educación Municipal que al menos entreguen un par de propuestas y que sean consensuadas con la gente de los docentes del colegio y la gente directiva, porque hoy día ese Liceo tiene una excelente matrícula. Recuerden ustedes que estamos trabajando con educación de adultos en tres jornadas, son cerca de 500 alumnos que están estudiando en este Liceo y por eso la prontitud y la necesidad y nuestra responsabilidad de tener un espacio para que ellos puedan estar en buenas condiciones. Además estamos en un proceso importante que es a fin de año con el tema de las matrículas en donde la gente no sabe de incertidumbre, así que necesariamente necesitamos pronto entregar una respuesta de dónde albergaremos esta infraestructura municipal para atender a nuestros alumnos adultos. Bueno, nosotros hoy día tenemos algunos espacios ociosos que se llaman en el ámbito educacional, que puede ser el Liceo Narciso Tondró, que hoy día tiene una matrícula de 250 alumnos, ahí hay algunas iniciativas también, pero lo importante es que haya pronto una propuesta para poder conversarla con el cuerpo de docente y con la gente directiva y que ellos queden conformes. Y también los alumnos que son tan importantes porque es una responsabilidad de atender alumnos que además están en una situación, digamos, vulnerables y que nosotros tenemos que atenderlos de buena manera. Bueno, hoy día lunes estábamos citados a una audiencia en el juzgado oral en lo penal a raíz de una denuncia que hicieron un par de casinos populares respecto a algunos dichos que hemos planteado con el alcalde, que estos son juegos de azar y no de destreza. Hoy hemos entregado un poder al cuerpo de abogados municipales encabezados por la abogada Carolina Zuleta, un poder en donde ellos van a hacer nuestra defensa. De todas maneras, nosotros estamos tranquilos, consta en algunos ámbitos judiciales que estos efectivamente son casinos populares que tienen que ver con el azar y no con la destreza y eso está absolutamente acreditado. Por lo tanto, estamos tranquilos y en definitiva este tipo de presiones también nos preocupan, nos inquietan que la gente tome estas acciones legales y que en definitiva también la municipalidad ha tenido con su cuerpo de abogado una muy buena voluntad y sostener nuestra defensa, en donde además tenemos bastantes argumentos que nos permiten estar optimistas. La figura del destacado Narciso Tondró, cuyos restos fueron descubiertos hace muy poco en el cementerio del Gran Capital, el cementerio general, ha dado pie a una serie de actividades. Una de ellas fue una romería que se desarrolló por parte de las actuales, digamos, administraciones del establecimiento encabezadas por Narciso Clemente Llanos y también una representación de los alumnos. Además, iniciativas de un buen encuentro de exalumnos de esta emblemática institucionalidad, anunció su directo. Veamos lo que nos dijo el propio Narciso Llanos. Esta idea, digamos, de que las promociones que han egresado del liceo, del octavo liceo más antiguo de Chile, y por ende ahora es el más antiguo de la región de Ñuble, se hace desde hace mucho tiempo. Es común que para nuestros aniversarios nos visiten las delegaciones de exalumnos que cumplen 50 años. Este año no fue la excepción, nos acompañaron un grupo de alumnos de la promoción del año 1967, 67, quienes se informan con bastante trabajo desde hace mucho tiempo, están trabajando para dar vida este viernes, este viernes 8 de septiembre, a un encuentro que fundamentalmente van a estar presentes la promoción del año 67 y promociones anteriores. Hay todo un programa que yo quiero que nos cuente más detalles de este programa, don Sergio Fuentealba, quien es el vocero de los exalumnos del año 1967. ¿Lugar y llorar Narciso? En el liceo. La ceremonia principal es al mediodía, pero esto va a partir de la mañana, ahí nos va a contar don Sergio qué cosas están contempladas en la mañana, y en la tarde y el sábado también. Entiendo que el liceo de hombres, Narciso de Tondró, es uno de los colegios emblemáticos de nuestra ciudad, y por lo tanto debe generar un montón de emociones cuando uno se recuerda de esos tiempos, de esos años. Imagínense lo que va a significar para nosotros, egresados de hace 50 años, con alumnos que han vivido en diferentes partes de Chile y del mundo, reencontrarse para hacer una conmemoración especial, porque no solo nos encontramos para alegrarnos de vernos después de tanto tiempo, sino que también para reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros, cómo podemos contribuir para que el liceo vuelva a hacer lo que fue especialmente en esta ciudad. El liceo de hombres fue un faro, fue un ejemplo de educación de excelencia, de calidad y por supuesto gratuita, y que de sus aulas han egresado todo tipo de profesionales y gente de bien que ha contribuido no solo aquí en Chile, sino que en otras partes del mundo donde nos ha tocado vivir algunos de nosotros, a engrandecer y a respetar siempre, a tener siempre presentes los valores que nos enseñaron el liceo, con todos los valores republicanos, de tolerancia, de respeto a la libertad y al pensamiento crítico, y con una formación científico-humanista que hacía destacar al liceo en el Concierto Nacional de la Educación. Esa memoria la tienen estos 50 ex-alunos que vienen y que quieren ponerse al servicio del director del liceo, del alcalde, don Sergio Sarsar, que encabeza la municipalidad, dirige los colegios municipalizados, para ver de qué manera nosotros podemos contribuir. Entre otras cosas tenemos en mente hacer una ONG, además para poder ser permanentes en nuestra colaboración. Nosotros tenemos en este grupo destacados profesionales de todos los ámbitos, y creemos que hay suficiente capacidad y voluntad como para poder hacer algún tipo de programa que vaya a fortalecer el currículum del liceo de hombres Narciso Tondro de Chillán y que estemos permanentemente colaborando en lo que nosotros podamos colaborar, en lo que nos pidan con el cuerpo de profesores y con sus directivos. Nos vamos a la pausa, volvemos. Seguimos en esta edición de Noticias. ¡Gracias!